Hoy en día las aplicaciones digitales ayudan muchísimo a la gestión de las empresas porque venimos de sistemas muy rudimentarios y nos llevamos bases de datos así en Excel o lo hacemos muy manualmente, pero la automatización nos permite que nuestro personal esté orientado a procesos mucho más funcionales, mucho más eficaces y sobre todo aprovechar el tiempo productivo que vamos a ir hoy a las oficinas de Jogul y pues vamos a ver qué es lo que nos dicen, cómo es esta aplicación, fue lanzada en Dubái y se ha implementado en algunos países y bueno, ha venido a El Salvador para mostrarnos cómo funciona, cómo es y ha tenido una recepción bastante interesante en la industria, así que bueno, ¡vamos! Bueno, ya aquí estamos en las oficinas de Jogul, así que vamos a comenzar. Cinco, cuatro. Por fin estamos aquí en las oficinas de Jogul, así que vamos a conocer esta maravillosa aplicación, toda su historia. Estamos aquí con Sebastián Franco y Eduardo Amaya, que a ellos los conocí en la Innovation Weekend de la ASI. ¿Qué más que los expertos para que nos cuenten un poquito de la aplicación? Y es que solo el 7% de la industria en la región de Centroamérica tiene procesos tecnológicos automatizados. ¿Qué hace falta para que nosotros entremos en esta era de la tecnología y de automatizarnos? La verdad que es un reto, bien nos decía nuestro CEO que básicamente hay que predicar un poquito, evangelizar un poquito acerca de qué es la productividad y el tema de la visibilidad y la transparencia en los procesos. Hablando del mercado latinoamericano, pues sí vemos bastante el tema de que los procesos son más que todo empíricos. La confianza al empleado de a ver si hace las cosas, a ver si las hace bien, a ver si se las hace a tiempo y también pues un poquito de subjetividad por parte de los supervisores, mandos medios, ¿verdad? Que a ver si le cae bien al empleado y le va a dar su remuneración tal cual o su bono. Es hacerle comprender a las empresas que al darle visibilidad de lo que se está haciendo, de las operaciones, al tener un proceso detallado y seguirlo, ¿verdad? Al pie de la letra. Y dar esa visibilidad operativa también al mando superiores, ¿verdad? Para el proceso de toma de decisión. Creemos que eso es de gran valor, ¿verdad? Y eso es la propuesta que trae Jogo. ¿Cómo nace la aplicación? ¿Cómo se identifica esa necesidad en la industria? ¿Y cuál fue el proceso para poderla creer? Mire, Freddy, la verdad que es un proceso un poquito complicado y nos comentan también pues la parte de desarrollo de un nuevo producto es fleja y dolorosa en cierto punto porque es tanto ir y venir, ¿verdad? Validar lo que se está haciendo y no. Jogo nació como una iniciativa, ¿verdad? De nuestro CEO, Arun Kumar, viendo la necesidad pues de una herramienta integral. Se lo mostraron por primera vez, ¿verdad? A empresas en Dubái, en la India, donde se lo hizo por primera vez. Y nos comentan que no les gustó porque ya hay soluciones que lo ejecutan de una mejor manera. Entonces pasó un proceso de rediseño, de reinvención, ¿verdad? Y se llegó a esta versión de Jogo ya que teniendo más funciones, siempre conservando la parte de chat pero muchísimas otras funciones. Es un proceso arduo, gratificante en el sentido de que sabemos que podemos impactar a un montón de empresas. La primera idea no siempre funciona tal cual, sino que hay que hacer un proceso, hay que verificarlo y al final termina siendo todo lo que uno menos piensa o no tal cual como lo habías pensado al principio. ¿Cuál fue esa parte clave que hizo decir, hey, aquí está la aplicación que sí puede funcionar? Lo importante es recabar el feedback en las compañías. Saber qué necesitan, cuáles son las tendencias del mercado, qué es lo que las empresas están buscando, cuál es ese gap tecnológico que se pretende llenar con una solución como la de Jogo y tener una propuesta novedosa que a nadie que hayamos nosotros ya abordado en Jogo nos ha dicho que no, sino que ellos ven el potencial, tal vez no están listos o tal vez puedan informar un poquito más a sugerencia, a la parte de IT, etc. Pero siempre hemos tenido una buena recepción, así que creemos que validar el mercado es esencial. Mucha gente cree que las aplicaciones ya están ahí, que funcionan porque te abren en el celular y chao, todo funciona. Pero se requiere un equipo atrás, porque ¿cómo fue el proceso de crear un equipo que funcionara y que le diera soporte a Jogo? Estamos todavía en esa fase de encontrar el talento adecuado y que nos ayude a dar ese salto, dar una propuesta innovadora completa a las empresas que se decían por Jogo, pero ha sido un tema bastante complicado, porque aparte de querer el trabajo, aparte de entender la aplicación, es también entender la visión que nuestro liderazgo tiene en mente. Hablemos un poquito sobre la cultura del trabajo. Como buenos latinoamericanos, nosotros tenemos una cultura un poquito más relativa, como ustedes decían. No sé mucho de yo no hago a mi manera, yo voy, pero este tipo de herramientas vienen a optimizarnos un poquito esa parte del reporteo, el seguimiento y muchas otras cosas que tienen que ya más adelante vamos a conocer. ¿Cómo ha sido introducir un producto así, con esas características? Que realmente sí, si yo como empresario lo veo, veo las características tan importantes y productivas que tienen. A la hora de adoptar una empresa y que todos nos pongamos en el mismo tono, pues ya es un reto. ¿Cómo ha sido ese reto para ustedes? Pues sí, es una cultura un poco complicada, ya que justamente cuando uno quiere vender e introducir nuevas tecnologías a una empresa, ¿verdad? Siempre están buscando por ahí los empleados más que nada, ¿verdad? ¿Cómo pueden saltarse pasos? ¿Cómo pueden evitar tener que utilizar más herramientas? Y es ahí claramente, ¿verdad? Donde está el valor de Yogo, que es enseñarles y demostrarle a los empleados que no estamos complicándoles más su trabajo. Todo lo contrario, estamos simplificando su trabajo. Brindándoles una plataforma en la que puedan tener todas las herramientas que solían estar utilizando, que para planificar sus tareas en un lado, que para poder llevar bitácoras por otro lado, que chatean por un lado, ¿verdad? Para la comunicación interna de la empresa. Todo dentro de un solo lugar, ¿verdad? Es complicado, no le voy a decir que es sencillo, ya que no lo pueden ver en un primer instante que se platica de la plataforma que intentamos empezar a entrenar a cada uno de los empleados. No es algo que suelen ver. Y es ahí donde entramos, ¿verdad? Eduardo, más que nada, en esta parte de enseñarles a todos y cada uno de los empleados el beneficio que es utilizar Yogo. ¿Cuál es el impacto que tiene Yogo en el trabajador convencional? Definitivamente, lo que nosotros apostamos es la punta de lanza, pues, en la plataforma de Yogo, es la productividad, ¿verdad? El aumento de productividad, hacer rendir más lo que las empresas están gastando, porque a la larga, pues, sí es un gasto que las empresas incurren en cuestión del pago de nómina. Ese dinero, pues, que están destinando a ese rubro, todos los 15, todos los 30, se tienen que pagar nómina, sí o sí. Nosotros proponemos que al transparentar los procesos, al llevar un registro, a que las personas, pues, estén sus actividades registradas en un día y demás funcionalidades que tiene Yogo, eso ve reflejado el liderazgo, pues, que las personas efectivamente son productivas y si no, pues, tomar las medidas correctivas pertinentes. Y en ese aumento, en ese seguimiento que siempre tienen que dar por el liderazgo, ahí es donde se va a ver, percibir ese aumento en la productividad. Ahora que ya hemos hablado tanto de Yogo, cuéntanos cómo es la aplicación, ¿qué es lo que hace realmente? Bueno, perfecto, y entonces aquí vamos a mostrarles cómo se vería directamente dentro del celular. Desbloqueamos y abrimos la plataforma. Ahora que ya estamos dentro de la plataforma, les puedo mostrar un poco más. Como estábamos comentando, de verdad, tenemos tres funciones claves. Empecemos por la parte del registro de viajes. En el registro de viajes es tan sencillo como presionar este botón y en el instante en el que me sale esta pantalla, yo ya sé que mi administrador tiene completa visibilidad de lo que yo estoy haciendo en todo momento. Luego, si nosotros necesitáramos dejar algún tipo de bitácora, de verdad, de lo que pueda llegar a ser mostrar lo que yo hice en el camino, yo entro aquí a mi bitácora y puedo dejar ya información. Como comentaba, podemos dejar todos los detalles de la reunión, gastos incurridos, si es necesario dejar algún tipo de documento, video, imagen, todo eso lo podemos hacer aquí dentro de la bitácora GPS. Tenemos aquí la parte de la segunda función que vendría siendo el chat corporativo, que dentro de él, como comentábamos, es tan completo como cualquier otro que conocemos. Tenemos la posibilidad de enviar mensajes, verdad, notas de voz, podemos enviar imágenes de la galería, documentos, incluso tomar una foto en el momento. Y nosotros hemos agregado la función de las reuniones. Dentro de la función de las reuniones, nosotros podríamos estarnos saltando ese paso de tener que utilizar aplicaciones terceras, verdad, para crear una reunión, enviarla aquí mismo. Digamos que nosotros tuviéramos un departamento completo donde necesitamos reunirnos, nos saldría aquí el chat y yo podría enviarles inmediatamente una reunión. Ahora nos pasamos por último a la parte del gestor de tareas. El gestor de tareas es sumamente sencillo. Nosotros veríamos aquí en la parte del gestor de tareas todas las tareas que hay que dejar en un día a día, verdad, si fueran las tareas del día de ahora, tareas que no tienen fecha específica para terminarse, si fueran tareas que a lo mejor ya se los pasó la fecha, o todas las tareas en sí no estarían apareciendo en esta parte del gestor de tareas. Luego también tenemos dentro de la plataforma lo que es el almacenamiento en la nube. El almacenamiento en la nube a nosotros nos permite dejar dos tipos de carpetas, una carpeta de ella siendo privada y otra carpeta siendo completamente pública. La carpeta privada sería solo para que los administradores o quien el administrador de permiso pueda verla y las públicas serían para que todo usuario dentro de la organización tenga acceso a esta información, verdad. Tenemos también dentro de la plataforma lo que es la posibilidad de llamar y hacer videollamadas a nuestros compañeros para que igualmente hasta para llamar no sea necesario estar teniendo que salir de la plataforma de Joggle, aquí mismo lo podemos estar haciendo. Y por último muestro aquí la parte de los contactos para mostrarles un poco el tipo de atributos que nosotros guardamos por contactos, nosotros podemos dejar la información completa de su educación, dónde vive actualmente, si tiene algún tipo de certificaciones o algo, pero esto lo podríamos ver en la parte de los contactos. Atributos los cuales en caso de que algún día se necesite buscar específicamente a un empleado por alguno de sus atributos dentro de su currículum, deberíamos hacerlo sin necesidad de solo buscar al empleado por su nombre. Esto es la plataforma de Joggle. ¿Cómo podemos contactarlos? Actualmente si están interesados en contactarnos pueden hacerlo contactándome directamente a mí, puede ser a mi celular móvil que sería el 60617250 o también pueden hacerlo mandándome un correo directamente, que sería sebastian.franco.joggle.com Esa sería actualmente la manera más sencilla de poder poner en contacto directo con nosotros y de otra manera también pueden siempre ingresar a nuestro sitio web www.joggle.com y dentro del sitio web ellos pueden agendar directamente una reunión con nosotros por cualquier interés, ¿verdad? A futuro, inmediatamente yo estaría ahí pendiente de contestarles. Ya saben que pueden tener toda la administración de la empresa en su mano, en su móvil y en su computadora. Así que no se les olvide, súper recomendadísimo, peguense en una pasadita y por la página web. ¡Suscríbete al canal!